No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no voy a demandar porque lo estoy haciendo de su aropello. Ustedes no están haciendo como usted es una ladrana. Yo era una ladrana. No, no, no me faltan así. Recuerden, si no lo pueden pagar No lo deben comprar No lo deben comprar No lo deben comprar No lo deben comprar Porque la señora, la muchacha Iba a ir para el banco a hacer el pago El domicilio es... 4320 Cuatro, tres, dos, nueve Pero tienen gates Ah, mira, hay varios carros ahí Ya no vas a poder entrar ahí Nena, ¿por qué no miras a ver si hay un Lexus RX 200? Ahí Sí Negro, ¿verdad? Sí, negro Viro dos, pero como están oscuros ahí No puedo ver si son negro No, hay dos adentro No sé cuál es Está muy oscuro Hay uno que está saliendo Hay uno que está saliendo ¿Puedes parar? ¿Puedes parar? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Hay una que está saliendo ahora mismo ¿Estás saliendo? Así Encontramos el domicilio Y en ese momento le dije a Linda Ve a buscar a ver si está el Lexus ahí dentro Linda fue a buscar Yo también me bajé a buscar Y lo vas a creer Que cuando miré en este lado de la mano derecha Estaba el Lexus ahí con las luces prendidas Con la muchachilla sentada en el carro Como ya se iba Y lo sabía RX 300 Esas son las placas 488 Esas son las placas Sí, sí, esas son las placas Pero calma Vamos a seguir Vamos a seguir Y dejamos que ella pasara a nosotros Ya miramos que ella se volteó Como si olvidó algo O que no sé por qué se volteó ¿Qué está haciendo viendo uno para atrás? Falqueando el carro afuera No sé, pero sabes que no me importa Mira Aguantense Porque vamos a voltear Ustedes ponte las pilas Y se salen Ok, todos salen Salte Habla con ella Te voy a enganchar Lo que hicimos Esperamos Hasta que salió Y ahí va saliendo Ok, la vamos a seguir ¿No? Ok, la vamos a seguir Yo, Sonia y Linda Y de repente se voltea Yo dije ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? En ese momento Yo decidí A bloquear el carro Y le dije a Sonia Y a Linda Bájate Habla con ella Y si pueden Métete en el carro ¿Qué tal? Hola, buenos días ¿Milly? Ok, la de esta Yo tengo una otra En mi posición Oye, muévate ¿Por qué me tengo que mover? ¿Qué te pasa? Oye, aquí las pasas Eso no puede Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo No me va a tocar ¿Ok? Usted no me va a tocar Ustedes en mi carro Ustedes no saben De cosas que ustedes quieren Y vienen Y de frente Me van a arrendar cosas No, no, no Ustedes vienen Y me abrenen Ustedes vienen Y me abrenen en mi carro No me explican nada Ok, mira Tenemos una orden Ustedes primero me arrebatan Y después me quieren explicar Porque no es el contrario ¿Eres Milly? Si soy Milly Ok, tengo una orden de posesión Para este carro La financiera quiere Que le batemos este carro Obviamente Te he estado tardando mucho Me está tardando mucho ¿Cuánto me tardaba mucho? Según la financiera Quiere que le batemos el carro Ok Yo siempre pago puntual ¿De qué me estás hablando? Que me demora mucho Linda no podía entrar Por ese lado Porque la muchacha estaba ahí Y Sonia también Solo dije a Linda Linda, ve, métete Por el otro lado So, Linda fue por el otro lado Y pues Prendió el carro ¿Y por eso me tratan como ¿Qué? ¿Cuánto me ha demorado? Señora ¿Cuánto me ha demorado Que me tratan como un delincuente? ¿Ah? Lo siento Estoy haciendo una pregunta Ya tenemos posesión del carro Por favor Estoy haciendo una pregunta Usted no me responde nada Ok, vámonos Yo me tengo que mover ¿No? Yo no voy a mover del carro Yo les voy a demandar Porque lo que están haciendo Es un atropello Ustedes me están acusando Como yo soy una ladrona No eres una ladrona Yo soy eso ¿Cómo me tratan así? No te calmas No te calmas ¿Cómo me voy a calmar Si primero ustedes me arrebatan Y después se explican Diciendo que ni siquiera Me está diciendo Cuanto tiempo he debido Ni nada Si siempre estoy funcionando Ya llévate la cara, linda ¿Y por eso me tratan con usted? ¿Cuanto me he demorado? Señora, gracias ¿Cuanto me he demorado que me tratan con un delincuente? ¿Ah? No, no, no Estoy haciendo una pregunta Ya tenemos posición del carro Estoy haciendo una pregunta Ustedes no me responden nada Ok, vámonos Ya, vámonos Porque yo me tengo que mover ¿No? Yo no voy a mover del carro ¡Vámonos! Yo les voy a demandar Porque lo que están haciendo Es un atropello Ustedes me están acusando Como si ustedes fueran una ladrona Yo dejé a Sonia que explicara que estaba pasando Y en ese momento me dije Papá, vete al otro lado del carro Métate en el carro O sea, yo me fui a la vuelta Me metí al lado del passenger Y tranqué todas las puertas Y la empujé la señora Porque estaba ahí parada Donde estaba la puerta La empujé Y cuando yo la estaba empujando Sonia la estaba ganando así Yo lo voy a demandar Porque estoy llamando No puede quedarse así No me da Lo que quieras Pero no me han mostrado nada Ni siquiera está significado Ok, te vamos a enseñar el papel Pero te vas a calmar Vas a dejar de gritar Ok, porque ya tengo dolor de cabeza Ok, aquí está el papeleo Te lo voy a enseñar Ahí está toda la información Que no existen los pagos ¿No vas a mirar? Ok, ahí está Sí, pero solamente hizo un pago Que solamente por unos días de retraso Pero si aceptas Solamente por unos días de retraso Mira, yo me necesito una cosa Nosotros venimos aquí Porque nos mandó la financiera No estamos aquí Porque queremos estar aquí ¿Ok? La persona que tú tienes que estar gritando Es la financiera ¿Ok? No a mí ¿Ok? Entonces habla con ella Y arréglate con ellos Pero la forma como ustedes actúan No es la correcta Me han tratado como si fuera una delincuente Y esto no se va a quedar así Yo los voy a demandar por atropello Sigue hablando Sigue hablando Que te está quedando muy bien Sí, a ti también Ya le pinta Ya lo que sea Hay financieras que hacen eso Que nos dicen ¿Sabes qué? Aún haciendo el pago en la financiera Nos llaman y nos dicen ¿Sabes qué? Aquí está el carro Ven a levantarlo Porque ya que no tenemos levantado No pueden hacer nada Y mientras no tienen el pago Y no está registrado Podemos hacerlo Y la financiera también ¿Puedes decir que en un aspecto Es un poquito Entrapment De parte de la financiera? Sí, quizás Pero mientras ellos no tienen el pago Ellos también tienen el derecho Señorita, señorita, señorita ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Violencia? ¿Qué violencia? Ellos son los que se violentan contra mí Ni siquiera sé quiénes son Y vienen y me atropellan ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Qué le dijeron? Dicen que no he pagado Yo siempre pago puntual Dicen que hay unas letras que no he pagado Que por unos días Que se me haya retrasado Me quitan de esa manera Las cosas no Ni siquiera me dan la posibilidad De cómo solucionar No, me atropellan Como dice Fernanda Delincuente, unicriminal Y yo no soy ninguna Delincuente Tampoco una criminal Condomentante de esa forma Ellos me atropellan Y después me dicen Que yo soy la que se pone violenta Y yo en un momento Me han agarrado de estrenida fría ¿Cómo es esto? ¿Pero cómo ellos se identificaron? ¿Quiénes eran? Es lo que les está diciendo De su identificación Y nada que no Que ellos ya tienen La orden de la financiera Y no sé ni quiénes son Les estaba preguntando Por eso me dicen Que me calmen Que ya me van a dar todo Y al final Me pusieron a un lado Se largaron Y no sé ni quiénes son Se llevaron mi carro Como unos roteros Y después dicen que yo soy la ladrona ¿Pero qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Ya miré la placa Es el carro que me ha quitado El mío Con los que Hay gente que ha venido Como delincuentes ¿No? Porque dicen que yo soy delincuente Pero mientras que ellos Se han comportado como tal Y entonces Lo voy a denunciar Me voy a ir a la financiera A rectificar Si realmente A ellos Lo han llamado Para que me hagan Este tipo de cosas Pues yo sugiero que vaya Inmediatamente señorita Para que lo aclaren Claro que ahora mismo yo voy a ir ¿Quiere decirle algo A la gente de la financiera? ¿Algún mensaje que le quiera decir? Que nunca más vaya a ser financiera Porque ni siquiera Me han hecho una llamada Como para advertirme Hay tantas cosas Que uno tiene tantas cosas Tanto trabajo Este mundo donde vivimos Que uno está estresado Y por unos días Te echan ya solamente Para que te quiten el carro ¿Qué tipo de empresa es esto? Solamente busca Ahora de que uno Siempre está Tan estresado Y a veces se les pasa Algunos días Porque no es que me haya demorado Ni uno ni dos meses Ha sido unos días De la cuota que he tenido que pagar Y ya me lo quitan Entonces es un tipo de empresa En donde se dedica solamente Al abuso Para que puedan No sé Lucrar de esa forma De repente No No tienen lo suficientemente clientes Como para que puedan tener acuerdos Y puedan hablar Como personas Y no este tipo de abusos Así que yo les recomiendo A todas las personas Que este financiera Por favor Nunca vayan Ni pisen Ni la recomienden Al contrario Si alguien le comente Que no la lleven ahí Porque realmente son unos abusadores Y explotadores Rateros Que tratan a uno como tal Mientras que no lo somos Nada más Mucha suerte Señora Yo sé que la señora quizás Tenía derecho De estar enojada Porque obviamente Ya había hablado con la financiera Estaba en camino De ir a hacer ese pago Pero nos llamaron a nosotros Para levantar el caros Obviamente La tristeza De la historia Es que teníamos que llevarlo Y yo sé que se ve mal Pero no Yo tengo el derecho De ir a por el caros Eso Nosotros tenemos que ser agresivos Así como fueron Sonia y Linda Y hacerle trabajo Y ya Recuerden El momento Que tocan a mi equipo Abres la puerta Para que ellos Te puedan tocar también Y si eso quiere decir Empujarte A moverte A quitarte las llaves Pues la ley está bien Porque tú Empezaste primero Tú tocaste el equipo primero Nuestro amor es así Tú allá, yo y aquí Yo muriendo por ti Dime que hago con eso Conon Matt ¿Sabes que Matt va a ser? No puede cantar por nada Matt Oh my god Ok Estamos buscando Un Chevy Impala, 2006. Tenemos placas, es color gris. Y el señor se llama Uriel. Uriel? Uriel. Say that man. Uriel. Uriel. Oh, that was good. Hey, hey, hey. I'm not just another pretty white boy, baby. I got you. Okay, here we are on the street. We are looking for 13014. This is not the bank, right? This is the guy who bought it on the street. He bought it on the street and he had to pay a thousand dollars to the gentleman. He gave him a month to pay it and he couldn't pay it. So, we are looking for the car. This guy bought the car on the street and didn't pay his last pay. We are looking for Chevy Impala. Is that on? There it is. There it is, guys. There it is. Oh, there it is. Look at that. Let's see if we got plates. That's it. That is it. All right. Someone's got some front end damage on the street. Look, here in Operation Ripo, we all have different techniques. Matt is good for what? No, not to hook, but to hook the people. Sonia, also to hook the people and call them to intimidate them. Louis, he likes the pepper spray. To me, it's to open the cars. Linda, he's learning a little bit, right? But we all know that each one has their own role. But at any point of view that something happens, that someone is doing damage to each other, we help each other, right? We already know what we have to do to each other. That is it. All right. She's got some front end damage on the street. Can you go with her, man? No, I said go with her. Thank you. All right, all right, climb up. Come on, bro, come up, boy. Oye, oye, ¿estamos llevando tu caro? ¿No hizo tu pago? ¿No hizo tu pago, señor? ¿Aquí estamos de la financiera? ¿Cómo haces eso? Si no le hablé con el señor. No, 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 eso no está bien. No me lo vas a tocar. No me lo vas a tocar. Cuando llegamos, el señor dijo que le faltaba un mes y que todavía el mes no ha terminado, que le faltaba una semana o algo así. Y de veras, eso a mí no me importa. Yo estoy ahí por el carro. Eso es discusión de medio del dueño del carro y el señor que quería comprar el carro. Keep your hands off me. Keep your hands off the girl, man. ¿Eres Uriel? Sí, sí, yo soy Uriel. Calm down. Talk to him. Talk to him like a jail. Let's go. No, no, no. Él me dijo que yo tenía un mes a hacer ese . Ok, le debes $1,000, ¿no? Ok, sí, yo le debo $1,000. Ok. Pero él me dio hasta viernes. Todavía acaba el mes. ¿Cómo va a hacer esa . Ok, eso no fue lo que nos dijo él. El hijo que le debes $1,000 hasta que le pague los $1,000 que le debes y te lo va a regresar. No, no, no. 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 Matt. Matt. Let him go. So, ahí estaba el carro parado. Me retrocedí para engancharlo. Matt enganchó su lado. Yo enganché el mío. El muchacho discutiendo decía que no, no le vamos a llevar. Y le dijo que se calle. Que nomás haga el pago ese de $1,000 que le debe y se lo regresa, ¿no? Y llegó al punto donde estaba bien enojado él y se puso a pelear con Matt. Y Matt lo empujó. Le dije, Matt, cálmate. Porque a Matt, si no le calmas, olvídate. Parece como Leonard Jackson Bunnings. Se le pone encima y nunca te lo acabas. Haces el pago que debes y te lo regresa. ¿OK? Es todo lo que tienes que hacer. Las llaves, señor. Él dice que le debes $1,000. ¿Cómo le voy a dar las llaves? 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 ¿Qué bueno te va a hacer llaves sin carro? Enseñale el papel. Enseñale el papel. Enseñale el papel. Ustedes huyen, ¿no? Sí, yo estoy huyen. ¿Sí? Aquí estamos. Aquí tenemos el orden para llevar el carro. ¿Cómo le vas a dar las llaves o no? Como te estaba diciendo, no te va a hacer bien si no tienes carro. ¿Y cómo puedo yo si es él para que pagara mi carro para atrás? Tienes que hablar con la gente que mandaron a nosotros. Pero si, mira, si usted le está diciendo que hizo sus pagos y todo eso, te van a regresar al cabo. Aquí, Fatih. Háblale a José. Él dice que no les paga los $1,000. ¿Le pagan los $1,000? Si te dio un mes, dos meses, no sé la relación que tienes con él ahorita, llámale, arréglate con él. Si él quiere regresar todo, te lo va a regresar. Si me quieres las llaves, por favor. Te lo agradezco mucho. Ya. ¿Qué? Es todo lo que tienes que hacer. ¿Los llaves, señor? Él dice que le debes $1,000. ¿Cómo le voy a dar las llaves? ¿Cómo le voy a dar las llaves? Sí, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. Aquí estamos. Aquí tenemos el orden para llevar el carro. ¿Puedo mandar las llaves o no? Como te estaba diciendo, no te va a hacer bien si no tienes carro. ¿Y cómo puedo yo hacerle para pagar mi carro para atrás? Tienes que hablar con la gente que nos mandaron a nosotros. Pero si, mira, si usted me está diciendo que hizo sus pagos y todo eso, te van a regresar el carro. Ajá. Así, Fatih. Háblale a José. Él dice que no les paga los $1,000. Le paga los $1,000. Si te dio un mes, dos meses, no sé, la relación que tienes con él ahorita, él. Llámale, arréglate con él. Si él quiere regresar todo, te lo va a regresar. Si me quieres las llaves, por favor. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Yeah. You all right? Keep calm. You might keep this car back, man. Llaves. Gracias. Llámale a José. Le voy a hablar a José. Llámale y arréglate con él. Lo que tienes que hacer, no sé. Él dice que le debes $1,000. Páguenle el dinero. Si te lo quieres regresar, te lo va a regresar. Él me dijo que es un mes. Y es el mes cumplido. ¿Cuándo es el mes? Hasta el viernes que viene. Ok. Llámale a él. Explícale lo que me acabas de decir a mí y a ver qué te dice él. Si él dice que te lo regrese, te lo regreso. Pero mientras, ahorita, el carro está al nombre de él. Ok? So yo solo tengo que regresar a él. What you do me favor? What? I don't want to bend over behind him. Just come over and check this hook. All right. I'm right here. All right. Hold on, come near me. No. Dice que no lo tocas porque él sí te va a mojar. Yeah, it's fine. Oye. Hey, hey, hey. Come on, man. Just let me get my car, bro. Mira. Biggest mistake in the world you'll ever make is to lay a hand on her, brother. Okay. I'm not trying to touch this. Si, si no quieres que te haga daño él, no lo toques. Okay? Metete para adentro, llámale a Jose, y arréglate con él. Es todo lo que tienes que hacer. Come on. ¿Porque no vino Jose con ustedes? Porque no puede. No tiene que venir con nosotros, con nosotros. Okay. Got it? All right. You own it. All right. I got it. Go. Go get the car. Be nice. Pick it up. Up, Roy. Up. 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 Este te voy a decir la verdad, la verdad, ¿ok? Este Ripple sí no me gustó para nada. La razón que no me gustó es porque en el papel que yo tenía decía que este tipo le faltaba pagar mil dólares que le debía al señor que le compró el carro. So, cuando yo fui a hacer ese Ripple, lo único que yo estaba pensando es que ese Ripple, el muchacho le llevaba dinero y le tenemos que quitar el carro hasta que se lo regresara. Oiga, amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está llevando su coche? Ah, por un ****. Dice que me dio un mes a pagar el carro y... ¿Qué? ¿Le quedaba de ver mucho o qué? Como son mil dólares, mamá. ¿Por mil dólares se llevaron su carro? Por un ****. Oh, que le cortaban la raza ya. Oiga, ¿pero qué va a hacer ahora? ¿Cómo que nada más se lo llevaron? ¿Qué le dijeron? Que necesitaba que pagar el pago y no. Le dieron un mes para hacerlo y no. El señor se pasó con su palabra, pues. ¿Y ahora qué va a hacer? Tiene que hablar con el señor a ver cómo va. Pues lo dejaron sin con qué moverse, ¿no? Sí. ¿Era su único coche? El único carro que tenía. Ah. A ver cómo voy a llegar al trabajo y recorrer a los niños y todo. No, pues le sugiero que hable inmediatamente con él a ver qué puede resolver. ¿No quiere decirle algo a ese señor que no cumple su palabra? Dígale algo. No sé ni qué decirle. Estoy tan enojado que ni sé qué decirle. Dígale que por no cumplir con su palabra. Por no cumplir con tu palabra me quitaron mi carro. Vas a ver **** cómo te va a ir. Vas a ver. Que tenga suerte, señor. Es después, más al rato, ya cuando nos llevamos el carro, que me di cuenta que el tipo que le vendió el carro a él, mintió. Porque según le dio un mes para que pagara esos mil dólares y ni el mes todavía había pasado. Todavía le faltaba una semana más. Aquaman. Ya, ya. Ya. No. No. Gracias por ver el video.